Mi equipo de campaña es lo que he dicho, la Alianza Mejor Rufo por Puebla. Ustedes saben que me voy a registrar además también este próximo domingo. ¿Y quién es la Alianza Mejor Rufo por Puebla? Pues son los dirigentes de los institutos políticos. Allí, tanto en el PAN, como en el PRI, como en el PRD, como en el PSI, hay gente de mucho talento. Entonces somos un equipo transversal. ¿Quiénes son mi equipo de campaña? Los cuatro institutos políticos que me acompañan. Ahí hay dirigentes, hay personas con una gran experiencia. Ya se nombraron los propios voceros también de la Alianza. Así que yo me siento muy bien cobijado y no necesito tener algún nombramiento adicional, sino descansa el trabajo de la campaña en la coordinación de los cuatro institutos políticos. ¿El coordinador general de campaña no hay? El coordinador general de campaña sí lo hay y es el exgobernador del Estado de Morelos, Marco Adán. Marco António Adán. ¿El presidente de la campaña realmente ha deseado que lo haría en Puebla Capital? ¿Usted ya tiene planeado otro? Sí, nosotros iniciaremos también campaña en Puebla Capital.